Bienvenidos a un nuevo programa de Personajes Testigos de la Historia, continuamos buscando esas historias que han marcado el municipio tanto en el ámbito cultural, social e histórico. Hola Juli. Hola Tati, saludo para ti todos los televidentes que fielmente nos siguen a través del canal 8, canal comunitario Sonson TV los días sábados a las 5 de la tarde y también a las personas que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales, gracias por estar ahí pendientes de personajes de esas nuevas historias, para el día de hoy tenemos un personaje de esas nuevas generaciones que indudablemente la cultura y el arte han marcado el quehacer del municipio de Sonson hoy con Juan Diego Ramírez, bienvenido a Personajes. Muchas gracias por la invitación y bueno prestos acá a hablar de lo que... de la historia que... Bueno, en fin, de lo que se venga. De lo que se venga, sí. Bueno, vamos a ver qué hay en el baúl para hoy. Es que el baúl de los recuerdos Juan, no puede ver estas... Hombre. Segunda temporada, cómo está de cargada. Adivine el personaje. Pero chiquito el ser humano, vean. Cuenta la historia que... Cuenta la historia que sí. Los primeros pasos de este ser humano en este mundo. Acá ya, digamos ya como con... Yo creo que desde pequeño tenía como esa... como ese sentir artístico, pero que como todo pues está ahí como oculto. Y conforme veo estas fotos y el pasar de los tiempos en varios de los álbumes pues fotográficos de la familia, me di cuenta que siempre estaba como ese... ese tinte artístico y cultural, a pesar de que yo pues de pequeño era un ser humano muy introvertido, que poco a poco como que fue cambiando como ese parecer y demás, y que la historia pues y el tema social también como que lo va cambiando a uno. Pero sí, recuerdo esto con... pues con alegría porque fueron unos años muy bien vividos. Igual, todavía estamos como en esa flor de la juventud, que todavía estamos pues como pasando, digamos así, ya casi, ya casi como que se pasa al tercer piso, como se dice. Pero bonito pues como esos recuerdos, esos recuerdos que me hacen aflorar como ese sentir, ese sentir como de cierto aspecto cultural, de cierto aspecto artístico, ¿cierto? Entonces, como que esto me... como que esto me hace como evocar esas... esas épocas. Vea, no había recordado esto. No había recordado eso. Juan, esa infancia fue entre... pues donde nos encontramos, entre Palermo y la avenida. Sí, total. Siempre pues como he vivido pues en este hogar, en esta casa. Sin embargo, yo siempre digo que tengo dos casas. Entonces está la casa de las tías, como digo yo, y ya la casa de mis padres, en el cual también me mantengo como en ese, en ese ir y venir. Pues acá fue, en esta casa de las tías, es como ese desarrollo pues mío, durante toda mi vida. He estado pues como aquí en compañía de ellas, mi abuela primero y mi abuelo. Y en fin, es como en ese, como les decía, como en ese ir y venir de dos hogares. De dos hogares que siempre han estado ahí atentos en mi desarrollo, en mi crecimiento y en mi proceso general. ¿Y cómo ha sido la relación con su hermano? ¿Verdad que peleabas mucho? Hombre, eso pues eso históricamente, los hermanos siempre, siempre discuten, siempre pelean, pero siempre ha habido como esa sinergia. O sea, un trabajo grupal muy bonito. De hecho, pues como hoy en día, con él se generan varias propuestas creativas dentro de la escuela de teatro y el tema audiovisual. Entonces es muy interesante, pues como ese... pero sí, pues o sea, uno en su época, desde adolescente y demás, unas historias que uno dice como que, uy, a ese muchacho le tocó sufrir mucho con este muchacho también. Entonces, pero es muy bonito, es muy bonito porque eso también genera esos lazos, esos lazos. Y de por sí, pues como los hermanos siempre van a tener esos lazos afectivos y a veces también como de competencia. Pero ha sido como esa competencia sana, esa competencia sana que ha posibilitado como ese desarrollo y esa sinergia, ese trabajo en equipo que se genera entre los dos. De pronto recuerda esos, ahorita que nos va mostrando, esos recuerditos, esos juegos en la calle, que usted también, como a mí y a muchos televidentes, le tocó los juegos en la calle particulares, pues, de estar con otros niños jugando, corriendo. Sí, no solamente en este barrio, por el barrio Palermo, sino por los Libertadores. O sea, es muy interesante porque se generaron como esos dos espacios, esos dos espacios y con él pues siempre ha estado como de la mano, pues en ese trabajo. Pues por ejemplo, por esta foto, esta foto no me acordaba, no, yo no sabía cuándo, en qué momento ve ahí. Pero es muy bonito porque entonces, o sea, la familia también por la parte paterna ha sido como ese tema donde se ha generado un compartir. En el caso también me imagino por el tema de la educación. Me doy cuenta de que uno va siguiendo ciertos pasos, ¿cierto? Por el tema de, por ejemplo, mi abuelo que fue docente, docente de lo que era la sucre en ese tiempo, en la industrial, ya hoy en día, y también mi tía que todavía tiene, pues, como esos, ese énfasis educativo, ¿cierto? Pedagógico. Es uno como que se va identificando en ciertos momentos con esas personas sin uno, pues a la larga uno lo hace primero como de una forma inconsciente, pero luego se conecta y se genera, pues, como ese tema, pues, como de, de ciertos elementos que van teniendo como esa, esa parte como afectiva y al mismo tiempo como de las, ya después, formativos, que uno, pues, a las alturas, yo no me imaginaba generar como ese, como les decía, pues, al principio yo era un ser humano, pues, como muy introvertido, que me hablaban y yo como que, uff, ya, me has dicho como que, pero, pero como que el pasar del tiempo va generando ciertos aspectos y ciertos contextos distintos, pero es muy bonito, pues, como esos recuerdos y traer a colación esas fotos que hacía rato, 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 no, no observaba y, bueno, y se generan, pues, como ciertos recuerdos en el tema del estudio, porque yo, pues, todo, todo mi estudio fue en la industrial, ¿cierto? Desde preescolar hasta, hasta que salí hasta el bachillerato y, bueno, y cada uno de esos momentos, pues, que, que uno encontraba, pues, como con la familia, porque yo era como la ñaña, la ñaña de, de la casa, por serle como el primero, entonces, era como el más, como que el que más me quería, ¿cierto? Hasta que ya empezaron a llegar los primos y demás, el hermano y ya, pues, como que se venaba, pues, como otra dinámica, pero, pero son unos recuerdos muy bonitos, entonces, que generan también como ese aprendizaje en el proyecto de vida que uno lleva. ¿Y esto qué es? Muestra de eso. Un regalito, que tengo si quiere aquí, mientras. Ah, ah, como que. Vea que muchachos y artistas desde pequeños. Ah. No en vano. Hombre, una lucha constante con esto, vea. Vea usted. El primer libro ahí, sí, de arte. Me hubiera sido pintor, vea. Sí, vea, esos, esos, las mejores, las mejores figuras abstractas, vea, chéveres, pa' que, pero bien, eso fue, sí, en el preescolar, pues, una época muy, muy bonita, pues, como en los primeros, en la primera etapa, pues, que uno tiene el contacto con, pues, en ese tiempo, porque hoy en día ya están los CDIs y demás, pues, en ese tiempo, este es el primer contacto con el tema del educativo. Y ya, como todo el tema de despliegue artístico que le empezaban a generar con el tema de las manualidades, pa' la motricidad fina, pa' la motricidad gruesa, que uno, pues, observa. Sí, ese es uno de los libros que se conserva aún en mi hogar, que cómo así que ustedes accedieron a, vea, pues, la magia de estos seres humanos también. ¿Los a las calificaciones? Ay, sí. Esa es una de las otras preguntas que tenía, que aparte de, ¿qué otros recuerdos bonitos tenía? No solo las menciones y los reconocimientos, pues, como por la pasión también por el estudio. Sí, muy particular, porque, pues, en mí siempre tuvo como esa pasión por el tema educativo y en la gran mayoría casi que desde preescolar sí tengo uso de razón, si mal no recuerdo, era como de los buenos estudiantes de la institución. Siempre, de hecho, hasta a veces me vuelve hasta canción por eso, o sea, porque yo siempre tenía, tenía, porque sentía como querer estar entre los primeros puestos y siempre estaba casi hasta los últimos años en los primeros puestos. Nunca bajé del tercero, de hecho, ni del segundo. Entonces fue, pues, como un proceso en donde me generaba a mí como una satisfacción al momento de ir aprendiendo. Pero a veces también era como sentir como esa pérdida. Cuando yo tenía como una mala calificación, yo, no, ya se me acababa todo, porque se generaba a mí como ese deseo de siempre estar ahí con unas muy buenas calificaciones. Pero eso después, con el paso del tiempo, ya uno en la universidad, uno se va haciendo un equilibrio, ¿cierto? Y ya como que el proceso educativo toma otro factor, sin decir que va perdiendo el sentido, pero va generando también como otra intención, va pudiendo lograr uno como intentar tener un equilibrio en cómo va a aprender. Y bueno, uno sigue, pues, como a estas alturas, uno sigue que lo que uno va aprendiendo va generando también ese conocimiento y esa réplica y que sea de la mejor manera posible, ¿cierto? Que eso es como lo más correcto, porque uno tiene que ser correcto en lo que está haciendo y ético ante todo en lo que hace. Entonces sí, es como un recuerdo que uno dice, ve. Y en ese momento es muy particular porque muchas veces ahí había, según eso, unos colores bueno, excelente, en progreso. Y a veces como que el tema de motricidad era un poquito complicado, pero que hoy en día ya genera como otros cambios. Entonces como que es muy interesante como la evolución y el proceso de desarrollo pues en estas aptitudes que marcaban, digamos, por ejemplo, este tema en el preescolar como tal. Juan, y ya en la etapa de la juventud, ¿qué recuerdos tiene? ¿Qué acontecimientos importantes? Pues ya en la etapa de la juventud, después de salir del colegio, fue muy paradójico porque me iba a tomar como ese año sabático, como se dice. Entonces, pero llegó, pues llegaron, me llegaron un día a la casa, vea, aquí está el pin, y yo, el pin, ay, eso pa' qué es, qué es eso. Y en ese tiempo ya había, ya estaba pues instalada acá la Universidad de Antioquia. Y yo, ah, bueno, pues presentémoslo. Pues nada se pierde, nunca sabe. Entonces, ese día fue muy particular también porque justamente estábamos también como en finales en el colegio y pedí permiso que para ir a presentar, en el afán de llegar también a los finales del colegio. Entonces, uno como que ya, uy, no, esto está como muy largo, venga, empecemos, ta, ta, ta. Y a mí me gusta mucho lo que es el inglés, el tema de la lengua castellana, la historia, todo ese tema. Entonces, me fue muy bien en esas, como en esas líneas. Pero yo decía, no, llenemos, y lo de matemática, y yo, llenemos, llenemos, a ver. No, yo estoy como preocupado por ese examen que está en el colegio, nada. Entonces, estaba como partida la cabeza, como que entre el colegio, y los demás decían, no, ta, 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 llenemos. Ah, bueno, si paso bien, si no, pues seguimos con lo del año sabático. Ya pasó pues como el tiempo, que es como lo más significativo, que recuerdo también que pasó el tiempo, ya presentaron los resultados. Había un punto de corte para pasar, que era 50 puntos y algo. Y yo, y voy mirando el examen, y justamente había sacado 50 puntos y algo. O sea, fue exactico lo del punto de corte, y el punto, pues, ese. Y yo, ve, qué interesante es ese, que no le ha colocado como atención al asunto. Y en ese tiempo solamente estaba como archivística, estaba psicología, no recuerdo la otra, entonces yo dije, no, pues entonces acá lo que es psicología. Y de hecho a mí no me gustaba la psicología. Pero entonces, el cambio del tiempo y lo demás, es muy particular porque muchas veces la carrera lo escoge a uno y uno no escoge la carrera. Y es pues como que la psicología se convirtió en un pilar fundamental en el desarrollo creativo, en el desarrollo creativo, porque es que desde la misma psicología es donde empecé también con el tema artístico, como a reactivar lo que era anteriormente, con el tiempo, porque, como les decía, pues yo era un chico muy introvertido, que mejor dicho, para hablar se necesitaba, bueno, que tenía muy buenas notas y el tema pues con muy buen estudio en el tema educativo, pero que se generaba pues como esa dicotomía. Pero ya en el tema de la psicología me empecé como a encarretar, a encarretar, a conocer, a conocer, y eso generó también un cambio, un equilibrio como en lo que ya uno puede generarse de hoy en día como proceso y como en el proceso educativo. Vamos a ver, más recuerdos. ¿Terminaste como dibujante técnico? No, terminé, ay, la entrega de banderas, pero siglo, rato ya, 2006, 2006, el diploma, vea estas fotos, cuando uno evoca pues como con esas fotos como que ya llegan otras, otros recuerdos en evanestería en evanestería eso fue muy particular porque pues era uno de los talleres que me llamaba la atención de hecho hice una cocina integral para la casa entonces todavía sigue ahí vivo como el recuerdo y algo muy chévere y muy bonito como de esa época también y ya pues como ese sentir de que cuando uno termina el colegio como que uno dice bueno, en la casa y te movía ahí como terminar los estudios y continuar como que pero es que era eso porque entonces yo siempre a mí siempre me han gustado los sistemas pero después con el tiempo ese gusto como que fue bajando pero yo siempre me movía con el tema de los computadores hacía cursos y a veces muchas veces era con los mismos docentes y por el tema pues como que uno ya iba como más avanzadito digamos entre comillas porque uno yo he sido muy autodidacta muy autodidacta en el tema del conocimiento para aprender nuevas cosas y eso me ha posibilitado pues como estar en otros momentos en otros espacios porque siempre estoy ahí devorando pues como ese como se dice o digiriendo más bien el tema del conocimiento pero si en esa época ya como yo decía ahí estaba como en un o pensar como será que si llega acá una carrera de sistemas bacano o de idiomas pero no estaba lo de psicología y bueno por no hay nada pues no existen las coincidencias debía estudiar psicología debía estudiar psicología para para acceder pues como a muchas cosas y bueno ahí vamos pues como con el proceso y seguimos en el proceso de aprendizaje como siempre ¿qué tal asumir digamos esa experiencia de universidad a los compañeros el ambiente? uy es un cambio muy fuerte demasiado fuerte porque es que como yo les decía o sea venir como en una ocasión donde yo sentía como que hacía todo muy bien a replicar eso en la universidad en donde dice no mijo espérese que acá es una dinámica distinta entonces a mí el primer una de las primeras calificaciones que me recibió en la universidad que fue donde paf me estalló todo y me cambió como que me me reformó fue como un 1-7 un 1-7 de neuro todavía me acuerdo de neuropsicología que era una profesora que uy bendito uno la veía y como que uy entonces fue como un examen así un examen de una y y de ahí como que empezaba a nivelar o sea que uno fuera aprendiendo de una manera adecuada y lo demás porque antes las calificaciones para mí eran como ese martirio o sea yo tenía que ser muy excelente pero ya como le dije ese choque que tuve en la universidad me empezó a cambiar como sin decir pues que uno se tira de una que no lo que salga no seguía con el proceso creativo con el proceso de aprendizaje pero que ya era más equilibrado ya podía tener ese ya no me generaba tanta neurosis esa ese 1-5 o un 2-5 pero que tenía pero eso no decía pues eso no merita de que no tuviera también buenas notas dentro de la universidad bueno vamos a una pausa y ya regresamos regresamos aquí en personajes con Juan Diego Ramírez quien indudablemente es un personaje tati de esos que actualmente siguen marcando la historia la cultura Juan como es eso que también estuviste en Pro de Paz en Red Unidos ejerciendo también como otros proyectos y otros procesos antes de vincularte con lo que estás ahora si después de que bueno o sea tuve como un privilegio fue muy bonito porque antes de terminar la carrera ya como que uno fui teniendo como los pinitos laborales porque es muy complicado que uno dentro de la carrera pueda tener digamos como ese acceso estuve como ese beneficio empecé haciendo dando unas clases en universidades que tienen sede acá en Sun Zone estuve con la UCO con la del Magdalena no recuerdo las otras bueno con varias en donde también daba unos módulos de psicología entonces dieron esa oportunidad entonces me empecé como a dar como esos como esa a mostrar en el medio ¿cierto? más como en el tema pedagógico porque me di cuenta que desde la psicología que el tema pedagógico me gusta enseñar formar luego empecé con dentro de mis trabajos con Pro de Paz facilitador territorial profesional que era acompañar a algunas familias de la zona páramo entonces estaba en Nariño Argelia Abejorral Sonsón pero estaba junto con un compañero que le tocaba a dos municipios a mí me tocaba lo que era Sonsón y Abejorral y a Nariño y Argelia entonces más que con Red Unidos Pro de Paz cuando estuve en Pro de Paz generaba como esos enlaces porque me tocaba trabajar con las familias de escasos recursos y generar pues unas capacitaciones entonces uno va generando contactos y ellos fueron unos aliados para generar acá como ese trabajo social con las familias que ellos también intervenían pero era muy particular porque entonces a veces llegaba a las casas y yo decía ah bueno vengo en nombre de Pro de Paz en compañía pues de Red Unidos ta 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 entonces ah usted nos va a dar mercadito ta 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 era muy porque entonces ya que me conocían ya ay venga y Red Unidos no nos va a manejar ta ta porque tuvo un nombre no recuerdo en ese momento cuál era el otro nombre y yo no señora es que yo trabajo es con Pro de Paz entonces empezó pues como ese proceso con ellos luego también con con Fenalco que se generaban también unas capacitaciones y que se generaban era muy interesante porque yo siempre digo en Sonson están las oportunidades y no soy de los que pues de pronto pienso pues que eso también es respetable de que no es que me voy a buscar un futuro mejor ¿cierto? digo en Sonson hay mucho que hacer y hay muchos espacios y era muy particular porque instituciones de afuera pero siempre trabajaba acá en Sonson entonces era muy bacano porque entonces yo siempre decía no, ahí está el espacio y era muy bacano pues porque entonces empezó a generarse como ese como esa hoja de vida como ese proceso laboral y después se generaron pues como el tema de los estudios los diplomados los cursos y fue muy interesante porque entonces ya tuve un periodo también tres, cuatro cinco años en donde trabajé pues como después de la carrera ¿cierto? continúa la carrera entonces no solamente estaba con el tema de Pro de Paz y lo demás sino también daba como esa formación en las universidades con sedes acá en Sonson ¿otra caja? sí, sigamos destapando ah, vale Juan, ¿cómo inicia ese amor o esa pasión por el teatro? después de que vea el trabajo en otras cosas toda la parte formativa ya acá todos los seminarios como les decía surge o sea yo tenía como como eso en el inconsciente o sea yo tenía eso reprimido digámoslo así porque yo de pequeño observaba lo que ya les decía en las fotos y tenía como esa intención artística cultural pero que nunca fue como explotada ya en psicología la psicología me abrieron otros espacios y más con el enfoque humanista que es el que más me gusta a mí y es como trabajar el ser humano en un tema holístico en su totalidad cuerpo, mente y espíritu ¿cierto? se dice pues como en ese tema holístico trasladándolo al teatro también es ese componente de la psicología humanista pero más como ese tema del espíritu como algo religioso no sino como en el despertar de la potencialidad creativa del ser humano y va a ser muy interesante entonces después de esos trabajos que tuve en psicología surge como ese interés de teatro empieza acá con un recorrido que empiece pues como con instituto una vez que empecé con el instituto de cultura ya me empecé a aliar con esa institución en el tema que ya mandaba para las convocatorias convocatorias de formación de formación ay todavía está de la universidad de Antioquia tanto el grado de psicólogo entonces fue muy interesante porque durante ese periodo entonces tuve una formación dividida ¿por qué digo dividida? porque entonces también estudié con el tema de primera infancia con el tema de como psicólogo entonces como coordinador en un espacio de primera infancia en la normal y ahí empecé a estudiar varios diplomados en primera infancia varios cursos de psicología pero posteriormente también me conecté con el instituto de cultura y empecé a generar todos los talleres talleres seminarios cursos con grandes maestros de talla nacional internacional entonces que generaban como ese como que avivaban en mí más ese interés por el arte más, 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 más por ejemplo esta fue una participación una de las primeras participaciones del grupo Sala de Espera Teatro en Medellín en un festival pues que ellos hacían de muestra de teatro universitario y académico nosotros fuimos invitados dos versiones seguidas por el proceso empezando también porque nosotros empezamos a trabajar obras del autor del dramaturgo que es José Manuel Freidel que hoy en día ya no existe la espanfarría teatro por temas pues económicos por el tema de sostener pues como una un espacio en fin pero hay otro pero todavía está el proceso creativo de ellos entonces nosotros contamos con dos obras con dos obras de autoría del dramaturgo de allá porque pues el dramaturgo también ya murió de hecho este dramaturgo participó de la primera versión si no si mal del festival de teatro Caña Brava vino a Sonzón y al año siguiente él falleció él murió cierto entonces empieza como ese proceso creativo formativo con el instituto de cultura en formación en títeres formación en teatro de sombras en lenguaje de teatro de sombras formación pues como en dramaturgias corporales del cuerpo entonces con varias instituciones y uno de los que digo que también me aportó mucho el proceso creativo como director fue cuando me empecé a estudiar en la escuela latinoamericana de dirección escénica que esa se realizaba en Santa Bárbara y era con un maestro cubano maestro al cual yo le digo de cariño como el abuelito teatral mío porque él generó en mí como ese otro sentir a través de la dirección entonces no solamente empecé con él con un curso de dirección sino que posteriormente hice el diplomado y con un grupo que me gusta mucho de Medellín que es Hermetus Teatro que son también como esos guías esos acompañantes en el tema formativo y que me han acompañado también en muchos procesos y con los que tengo para este año 2019 como varios proyectos entonces muy bonito como esas alianzas que se van generando en la red en el gremio no solamente por la parte psicológica porque todavía digamos estás en un contacto pero ya en el tema ya artístico en este momento yo estoy netamente digamos con el tema artístico el tema actoral el tema de dirección ya con la escuela de teatro Lucía Javier entonces todo esto hace parte como de esa formación con el instituto con las otras instituciones en cuanto a los cursos diplomados seminarios esta era la institución que yo les decía Hermetus Teatro que también fue uno de los cursos de dirección y que también con ello se hizo el diplomado fue avalada también por la universidad claretiana del Chocó entonces siempre siempre busco estar también en constante oxigenación de conocimientos y eso es uno de los elementos principales hacia la escuela de teatro que también los chicos conozcan otras formas otros lenguajes de ver teatro y uno de los seminarios que siempre me ha gustado es el seminario de dramaturgia en el espejo porque hay también que pensarse en cómo escribir y es también escribir la realidad social escribir el entorno que hay mucho que escribir sino que he tenido siempre como un pequeño como como digo yo como un stop en ese proceso creativo de escribir a mí me gusta más como la escritura desde el cuerpo en la acción en el momento en el espacio porque ya uno de escribir ya el tema dramatúrgico eso es de sentarse de paciencia de horas para que empiece a confabular todas esas ideas y empiece a crearse pues como todo eso y he tenido el privilegio de estar con varios maestros que me han incentivado ese proceso de escritura que de hecho pues ahí tengo un proceso de escritura que hace poco con una obra que sacamos en el 2017 quien mató a Lucas que es de la escritura es una creación colectiva pero ya empecé a generar la dramaturgia de los personajes y demás y para dar como esa visibilidad de estos seminarios de todo el conocimiento que uno empieza a aprender entonces si te has pensado en algún momento como de sentarte a escribir como algunos guiones de algunas propuestas pues tuyas de todas estas experiencias si de hecho pues si lo he hecho pero falta un poco más de disciplina en ese sentido o sea de estar ahí pendiente pero algo que si me gusta y es un trabajo que se hace desde la escuela es escribir desde el cuerpo porque muchas veces los momentos espontáneos y creativos de las personas de los chicos de los jóvenes hacen aparecer ideas muy interesantes y ahí empieza a tomarse formas para el tema de performance de cuadros teatrales y de todo que muchas veces la creación ha sido por parte digamos de los muchachos y ya como el tinte ya dramatúrgico es el que ya le coloco yo pero que falta darle como ya colocarlo en el papel Juan también ha estado involucrado con la historia en el centro de historia porque la historia sí eso fue muy particular porque siempre me ha llamado como la atención el tema histórico y eso también representa digamos dentro del proceso creativo de una escuela uno tiene que conocer dónde está situado quiénes han sido porque por ejemplo acá les doy pues que es ejemplo que muchas veces conocemos a a Lucía Javier dentro de la historia como una gran poeta que desde el tema de la narración oral pero nunca se concibió como ese tema como una dramaturga y ella fue una gran dramaturga porque escribió más de 20 obras entre piezas teatrales entre zainetes obras costumbristas entonces uno con la historia empieza a develar muchos otros factores desde el tema de la colonización desde el tema indígena como eran como esos primeros acercamientos acá antes de llegar a hacer son son entonces eso me llama la atención y tuve el privilegio o tengo el privilegio de ser miembro pues como del centro de historia que es como es aliciente también de de tener todos los libros toda esa posibilidad de buscar de encontrar como historias y de que eso genera porque o sea si un artista no solamente está desde el trabajo físico corporal mental pero también desde el tema histórico el tema de consulta el tema investigativo entonces estaría incompleto entonces hay que también tener esa ese otro factor poder generar esas investigaciones y poder generar para esos procesos creativos también te has digamos potencializado mucho en la lectura cierto digamos eres un buen devorador de textos algunos que que te hayan como marcado mucho para digamos mezclar lo que decías la psicología el arte tus gustos tus pasiones si no eso a través del tiempo uno va generando pues como ese ese gusto por la lectura no solamente uno entiende ya como ese proceso cuando le empiezan a enseñar a uno desde el colegio que uno al principio de pronto lo ve como entre comillas innecesario o sea porque uno dice leer pues va pero ahí con su proceso pues de todavía sin ese poco sin el conocimiento de que esa lectura le posibilita a usted moverse en otros mundos otros espacios y entonces en psicología se generaba un proceso de lectura impresionante cada materia cada área era impresionante sus dos tres libros que se tenía que devorar para poder hacer un ensayo o para poder bueno en fin y luego en teatro lo mismo porque uno tiene que estar en constante conocimiento no solamente de historia general sino también de lo básico de lo básico en el teatro la historia del teatro en fin entonces son muchos libros que han generado en mí como esa apertura para el conocimiento en las dos áreas a ver que más encontramos por acá bueno esto vamos a regresar a donde que es esto eres un sobrino ay esto fue de una tía de una tía de la profesora que en un de los regalitos pero vea no me acordaba de este pequeño detallito que todavía se guardaba Juan Diego eres el sobrino más simpático y bello del mundo y esta esto también hacía parte ay yo no me acuerdo yo creo que no no me acuerdo pero también sí es bonito también una de las primeras tarjeticas así ay eres un gordis fuera de serie guanchito mamita papito vea que es el artista si todavía pero pintor y ah vea mi hermanito cuando cuando le entregaron que bonito vea cuando le entregaron que eso era de preescolar creo sí ah cuando entré con los con los padres ahí ya la graduación vea que belleza si la familia los proyectos Juan que que ha significado y que como también ha sido como ese acompañamiento y esa fortaleza si la familia también genera como como usted lo dice Julián el tema del acompañamiento digamos al proceso y que muchas veces se convierten también como en un apoyo para que uno continúe con sus con sus sueños con su con su proyecto de vida y y pese pues que en algunas circunstancias uno entiende que todo no es color rosa sin embargo siempre ha estado ese ese apoyo incondicional pese a cualquier circunstancia a poder hacer las cosas y bueno y uno continúa pues como como devolviendo también como esas enseñanzas y valores que que introyectaron en uno como persona y que uno devuelve eso también a una sociedad ¿cierto? y replica eso cuando uno se vuelve también formador replica eso también a sus estudiantes y como quiere buscar de que ellos también tengan esa libertad porque es importante también que ellos tengan una libertad de aprendizaje pero que al mismo tiempo tengan unas normas que posibiliten pues como ese aprendizaje y que sea significativo Bueno Juan ya para finalizar ¿por qué amar a Sonsón y a su comunidad? porque es que Sonsón siempre lo digo Sonsón es un paraíso terrenal Sonsón a pesar de la distancia que tenga de la ciudad y lo demás lo hace como ese rinconcito del mundo que el cual todas las personas se quieren quedar y lo digo porque cada vez que traigo un maestro acá a la escuela de teatro o algún visitante no se quieren ir de Sonsón ¿por qué? por el ambiente por las personas por la belleza en los paisajes por la belleza en el calor humano también por los lugares entonces es usted poder tener todo en un espacio y que uno lo debe valorar ¿cierto? porque para mí Sonsón lo tiene todo que igual tiene sus dificultades como todos los demás municipios o todo el mundo en general pero es un espacio en un paraíso en donde usted puede respirar aire fresco donde usted puede ir para cualquier espacio sin necesidad de plata que hoy en día muchas veces eso marca la parada entonces usted puede ir para el campo y puede disfrutar de esos paisajes de los verdes entonces no Sonsón muy alto muchas gracias por el espacio y por permitirme también contar un poco de la vida de este ser humano gracias Música